Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Este ciudadano con limitaciones en una de sus extremidades superiores por una enfermedad que padece busca con desespero a su hermano. Yo me vine para acá, para Barranca Bermeja, ando en busca de un hermano mío, pero no me he podido comunicar con él. Lo ha estado llamando, pero no sé si fue que cambió de sincarnos. O sea, me ha tocado pasar necesidad, por ahí aguantando hambre, por ahí la gente de buen corazón me ayuda, me da que de dos mil, que de mil. Entonces yo lo que necesito es que él me ayude, o sea, mal que sea que dame allá hasta que yo me cure este brazo para yo poder trabajar. Ya tengo tres meses, está así, y tres meses dándome fiebre, porque necesito el medicamento, o sea, las ampolletas que tienen que ponerme ahí para matar veneno. Él no ha tenido la fortuna de hallar a su familiar de quien espera ayuda para recuperarse de su brazo. Yo lo que necesito es que él sepa que yo estoy aquí, que necesito que venga para que él me lleve allá donde él vive, para yo bajar allá. Porque es que yo aquí no tengo conocido y jodido de este brazo, tengo una llaga en el brazo. Cualquier conocido, o para que sepa, puede llamar a este número, 314-595-8530. 314-595-8530 es el contacto que esta persona tiene y que busca con afán a su hermano y también ayuda para curar su brazo. 314-595-8530 es el contacto que esta persona tiene y que busca con afán a su hermano y también ayuda 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 a su hermano.